Hablando de inmigración con el abogado Ronnie Newman, un programa de información, orientación y asistencia legal comprometido con los inmigrantes que viven en Estados Unidos. Hablando de inmigración con el abogado Ronnie Newman, para los inmigrantes que en muchos casos desconocen las oportunidades para solucionar su estatus migratorio. Hoy, en Hablando de inmigración, comenzamos con el testimonio de Carlos Robles y Mariana Barbecho, clientes que obtuvieron la residencia mediante la cancelación de la deportación. En el primer segmento legal, el abogado Ronnie Newman habla de la situación crítica en la frontera con México y la posibilidad de ayudar a muchos menores con los casos de Special Immigrant Juvenal Status, y el abogado Raymond Fasano habla de la estrecha relación entre los crímenes y los casos de inmigración, y recuerda que Newman, Madeo y Fasano representa casos en las cortes criminales. Así comenzamos. Un gran saludo para todos, ¿cómo están ustedes? Bienvenidos al programa Hablando de Inmigración. Mi nombre es Rodney Newman, también conocido como el abogado gringo ecuatoriano o gringo latino. Bien, hablemos un poco de inmigración. Y ya estamos en abril 2021, seguimos desde la casa haciendo el programa. Esta pandemia continúa, está agudizándose en varios lugares del mundo. Tengan mucho cuidado, sigan utilizando la mascarilla, sigan con el distanciamiento social. Pero estamos abiertos desde el año pasado, todas las oficinas de Irma Madre Fasano. La oficina de Patchogue, Long Island, la de Queens, New York, en Jackson Heights, en el corazón mismo de Queens. También la oficina de Manhattan, prácticamente al frente del edificio de inmigración. Y por supuesto, la oficina de New Jersey, que está en la 4808 de la Burger Line Avenue, piso 3. Ahora, ya han habido muchos cambios positivos, se vienen muchos más. Ahora mismo tenemos una crisis en la frontera con México, con los menores no acompañados. Pero si tenemos cambios positivos, entonces tome el primer paso, va a haber muchos cambios más positivos en inmigración. Y el primer paso es que haga su consulta con Yuma Madre Fasano. Tiene dos opciones, la una es que llame al teléfono que está en la pantalla, el 877-796-8626. O si prefiere, la manera más rápida, haga ya su cita por texto, su consulta con nosotros por texto. Es muy simple, simplemente en su teléfono celular se va a mensajes, mensajes de texto, y nos envía al número 21,000, 21,000, son tres ceros, la palabra migrante. Es todo lo que tiene que hacer usted, y va a tener una respuesta inmediata de nosotros, automática, y haremos una cita enseguida con usted, ya sea telefónicamente o en persona con Yuma Madre Fasano. Tome el primer paso, comencemos ya a normalizar su estatus migratorio en Estados Unidos. Y por supuesto, no olviden sus excelentes preguntas a Migrantetv arroba gmail punto com. Ese es el email, y estamos por supuesto en redes sociales, en Facebook la página es Abogado Yuman, en Instagram es arroba abogado Yuman, en YouTube el canal es Hablando de Inmigración con el abogado Rodney Yuman, que soy yo, y no olviden que estamos en vivo y en directo todos los miércoles, jueves y viernes de 11 a 11 y media de la mañana en Radio Guado hablando también de inmigración. Pero vamos directamente al grano, tenemos a continuación el testimonio de Carlos Robles y Mariana Barbecho, ¿cómo están ustedes? Unos clientes que ganaron el caso de la cancelación de la deportación, también conocidos como los casos de los 10 años con Yuma Madre Fasano, hemos hecho miles de estos casos, entonces veamos la historia de éxito, de suceso, como dicen en inglés, de Carlos Robles y Mariana Barbecho. Y aquí estamos con unos clientes más que ganaron el caso de la cancelación de la deportación con Yuma Madre Fasano, se trata de Carlos Robles y Mariana Barbecho, ¿cómo están ustedes? Muy bien, gracias a Dios, felices de que por fin vamos a poder viajar al Ecuador después de tantos años. Claro que sí. ¿Qué les pareció el caso? Muy bien. No, no, bueno para mí la verdad no sé si corré con suerte, pero para mí estaba bueno, y no tardó ni mucho y corremos con suerte. Sí. ¿Nunca se frustraron en la corte? No, no, gracias a Dios. ¿Nos gritaron a nosotros? No, no, no. ¿No se quejaron, no? No, la verdad no. Clientes ideales, excelentes. Sí, sí, no, muchas gracias, tuvimos paciencia y confianza más que todo, yo creo que antes de paciencia. Y la familia de ustedes, la familia Barbecho y Robles, tenemos muchos miembros de la familia que han hecho los casos aquí, y las familias Barbecho y Robles, sobre todo Barbecho, vienen de los pueblos aledaños a Cuenca, son parte de Cuenca, pero tenemos Checa, Chiquintad, Ochoa León, ¿no? Sí. Ochoa León, yeah. Y no han regresado todavía, ¿no? No, yo ya voy para casi 18 años. 18 años. Que no he regresado, y ella ya 14. ¿Este, Mariana? 14. Wow, mucho tiempo. Van a ver muy cambiado. Sí, 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 yo no he regresado tantos años, pero toda mi familia está acá, ya gracias a Dios, hasta ahora mi papá hace un año estuvo aquí, lo vi, ella que no ha visto los papás de ella todo ese tiempo. Incluso tiene familia, ¿no? Sí. Sí, porque en lugares como Minnesota hay menos gente que habla español. Una vez al año cuando se puede, no una vez a los dos años, pero vienes. Sí. Ok. Bueno, si tienen algunas palabras para la gente que nos está viendo. Bueno, como siempre les digo, esto es, ustedes se dieron el tiempo, muchas gracias. Sí, no, gracias a usted. Estamos ya más de las nueve de la noche aquí, trabajando todo el día, estamos un poco cansados, ustedes también. Sí, no, también. Todo el mundo trabaja muy duro aquí, pero muchas gracias por venir acá el día de hoy. No, gracias a ustedes, gracias, la verdad. Y para los que puedan ver este video o lo que sea, les recomiendo que con paciencia traten y la verdad que todo sí se puede. Primeramente, bueno, estuvo Dios que nos ayudó y luego ustedes que metieron todo el empeño y podemos arreglar y ahora felices creo que vamos a poder volver al Ecuador. Muchas gracias, Carlos. No, gracias a ustedes. Y fue un caso de la cancelación de la deportación. Tienen tres hijos americanos nacidos aquí. Tuvimos que convencer a la jueza en la corte de admiración que sus hijos sufrirían demasiado si tuvieran que ir a vivir en el Ecuador con ustedes. Sí, esas fueron las preguntas que nos hizo la corte acerca de qué pasaría si ellos se van al Ecuador. La verdad me hicieron varias preguntas, en especial a mí, que cuánto uno ganaba allá, si se podía vivir con ese sueldo, pero yo les dije que no sé nada porque tengo 17 años que no me he ido. Claro. Y más que yo cuando vine estaba todavía en Sucre y ahora ya son dólares. Y de eso se trata justamente porque la gente que tiene mucho tiempo aquí como ustedes ya no puede hacer la vida allá porque toda su vida está aquí. Claro. Su familia está aquí, sus hijos nacieron aquí, su trabajo está aquí, los impuestos han pagado aquí. Entonces no es fácil, es sumamente difícil justamente. Y los hijos sufrirían demasiado si tuvieran que ir a vivir allá. Sí, pues demasiado. Ellos hacen la pregunta que si yo me iría y les dejaría a ellos, pero imposible, ¿cómo les voy a dejar a ellos? Ya. ¿Quién los mantiene? Claro, entonces tendría que llevármelos, pero ellos vuelta no quieren que se lleven porque se van a sufrir allá. Y tengo que, les dije entonces que nos mandan a todos o a ninguno. ¿Y no les mandaron? ¿Les permitieron que se queden con? No, no, por un momento me tenían, sí, no, me tenían nervioso por un rato, cada rato preguntándome qué haría yo si me deportan. Pero sí, gracias a Dios, cuando la jueza aceptó y dijo que bienvenido a los Estados Unidos, me tranquilicé, gracias a Dios. Ok. Pero bueno, ¿tuvo un permiso de trabajo primero? Sí, él... ¿Cuántos meses le salió el permiso de trabajo? El permiso, sí, la verdad no me equivoco, fueron como los cinco meses después de que empezamos los trámites. Sí, le salió primero a mi esposa. A Mariana. Sí, le salió a ella primero el permiso y el social, y después como al mes que le salió a ella, me salió a mía. Y ahí ya fue un cambio bien grande porque pude sacar mi licencia de conducir, hacer varias cosas, para mí fue un cambio bien grande. Una vez que obtienen el permiso de trabajo, aplican ahí mismo para el Social Security y la licencia de New York. Sí, sí, gracias a Dios. Entonces, eso también es una gran ventaja al principio. Pero si ganamos el caso como aquí, es residencia permanente, la green card permanente, que ya tienen Carlos Robles y Mariana Barbecha. Entonces, una vez más, les felicito del shungo mismo. No, gracias a usted, de verdad les agradezco de todo corazón todo lo que han hecho, la ayuda que nos han dado, porque la verdad casi no había ni esperanzas para uno de una amnistía y eso. Nunca pensé que iba a poder. Sí, entonces, pero no, gracias a Dios, ahora ni mi padre cree que voy a ir volviendo. Sí. Pero gracias a Dios, de verdad, les agradezco a todo aquí el grupo de la oficina de ustedes que hicieron un buen trabajo, de verdad. Ya mismo viene volviendo. Ya, ya mismo regresa, si es que no me quitan, pero no, gracias a Dios, les agradezco. Muchísimas gracias, de verdad, les agradezco. Y pues la verdad, todos los que miren esto, ahora sí tiran los mexicanos y métanle ganas que de verdad sí hay como, sí se puede. Por supuesto. Sí, sí, confiar en Dios. Claro que sí. Y en buenas manos les recomiendo aquí que lo hagan. Órale. Hablando de inmigración, con el abogado Ronnie Youman, regresa en un momento. En Youman Madeo y Fasano ofrecemos una opción rápida y efectiva para hacer una cita con nosotros. Desde su teléfono celular, envíenos un mensaje de texto al número 21000 con la palabra migrante y reciba una respuesta inmediata. Obtenga ahora una cita de manera rápida y efectiva con Youman Madeo y Fasano, enviando un mensaje con la palabra migrante al número 21000. Es sencillo y eficaz. Recuerde, desde el celular envíe la palabra migrante al número 21000 y su consulta con Youman Madeo y Fasano quedará registrada. Mucha gente no se da cuenta que a lo mejor califica para hacerse residente en este país. Si usted o alguien que usted conoce reúne tres condiciones. La primera condición es mínimo 10 años viviendo en Estados Unidos. Número dos, la persona tiene que tener hijos o esposo o esposa o padre o madre que sean ciudadanos americanos o residentes. Y número tres, la persona tiene que haberse portado bien en este país. Tiene que haber pagado impuestos. Bueno, yo les quisiera decir que traten de arreglar los papeles y que vengan. Y aparte de eso, que no se olviden de la familia que dejan acá en este país. No, no, vele a mi madre a los 22 años. Gracias al abogado Youman, le agradezco un millón de gracias. Primero Dios y el abogado Youman, gracias. Entonces, es muy, muy importante que si usted piensa que usted califica para ese proceso o conoce a alguien que califica, que llamen a los abogados lo antes posible. Hablando de inmigración, estará eternamente agradecido al Santo Padre, Papa Francisco I, por su mensaje lleno de fe y esperanza para todos los inmigrantes de Estados Unidos. Los inmigrantes los tengo cerca de mi corazón. Rezo por ellos y que mantengan la esperanza. Para todos los hermanos latinoamericanos, deseo que Jesús, traído por María, los visite en su corazón y en su casa. Gracias por siempre, Papa Francisco. Continuamos hablando de inmigración con el abogado Ronnie Youman. Amigos y amigas, en el cemento legal de esta semana, no tenemos muchas noticias nuevas. Lo que sí está constantemente en las noticias es lo que está pasando en la frontera con México. No olviden que la política del gobierno de Biden sigue siendo, es lo que nos dicen, que la frontera está cerrada prácticamente y están devolviendo, están regresando al país de origen a todos los adultos y también a familias enteras que intentan cruzar la frontera. Ahora, la excepción, como ya hemos dicho, son los menores no acompañados. Y tenemos miles y miles de menores no acompañados que están cruzando la frontera solos. Tenemos noticias muy tristes. Por ejemplo, recientemente hubieron las imágenes de un coyote, un coyotero, que también le llaman, que había arrojado a dos niñas ecuatorianas desde lo alto de un muro. También escuchamos la historia muy triste de tres chicas mexicanas que se congelaron hasta la muerte. Entonces, es una situación humana, una crisis humanitaria en la frontera ahora mismo. Esperemos que llegue a una solución el presidente Biden y su gobierno. Ahora, no podemos, este país no puede deportar a menores no acompañados, por supuesto. Y la política de Biden es que esos menores van a ser entregados a sus familiares si los familiares están aquí en este país, por supuesto, luego de albergarlos en centros familiares en la frontera y en otros lugares del país también. Bien, y como dije la semana pasada, esto va a dar lugar a muchos casos, estoy seguro, del Special Immigrant Juvenile Status. No olviden que son casos para menores de edad, menores de 21 años que están en este país, sin sus padres o solamente con el padre o solamente con la madre. Son casos que involucran a dos cortes, la corte de familia y la corte de inmigración. Pero si todo va bien, el menor de edad o la menor de edad va a tener su green card, su residencia permanente en este país. Hemos hecho miles de casos del Special Immigrant Juvenile Status en Yuma Madre y Rosano. Bueno, si usted conoce algún menor de edad que está en este país sin los padres o solamente con el padre o solamente con la madre, llámenos lo antes posible o haga la cita por texto al número 21000 la palabra migrante. Otra buena, pequeña, pero buena noticia es que recientemente el gobierno de Biden cambió la política muy restrictiva del gobierno de Trump. Anteriormente con el gobierno de Trump decían que si una persona o el abogado de la persona dejaba en blanco un solo espacio en el formulario de asilo, por ejemplo, que podían negar todo el caso solamente porque la persona había dejado un espacio en blanco, a lo mejor por equivocación. Entonces el gobierno de Biden con Mallorcas ya han dicho que eso ya no es una causa para negar todo un caso si la persona se equivocó y dejó un espacio en blanco. Ya no tiene que preocuparse si dejó un espacio en blanco en su formulario de inmigración. Sin embargo, les insto a que hagan una cita con nosotros. Por supuesto que hemos hecho miles de casos de asilo, también de cancelación de la deportación, del Special Immigrant Juvenile Status que ya les hablé hace unos minutos, peticiones familiares, la visa U y mucho, mucho más. Comuníquense con nosotros lo antes posible, haga ya su cita llamando al número que está en la pantalla, o si no, como ya les he dicho muchas veces y mucha gente lo está haciendo, haga su cita por texto, es muy fácil. Simplemente envíenos en su teléfono celular al número 21000 la palabra migrante. Y el resto del cemento legal de esta semana, les dejo con unas pequeñas imágenes del Mission District, el barrio del Mission, de la Misión, que se llama en San Francisco, California. Estuvimos de paso recientemente por San Francisco, solamente un día. Y estas imágenes son muy lindas. Y a continuación, imágenes desde el Mission District, el barrio de la Misión, en San Francisco, California. El Mission District fue fundado en 1776. Hubo una misión católica, la Misión Dolores, en ese sector de la ciudad de San Francisco. Actualmente es el barrio latino de San Francisco, aunque también existen inmigrantes de muchos países, pero predominantemente hay inmigrantes de México, El Salvador, Honduras y Nicaragua. Aunque también hay inmigrantes de otros países, como italianos, y también se ha convertido actualmente en un barrio de hipsters, o sea, la gente joven que vive en las ciudades. Existen varios restaurantes famosos en el Mission District, en San Francisco, incluyendo varias taquerías muy famosas. Y comimos unos tacos en la taquería, así se llama. También pasamos al frente de la corneta. La próxima vez, el próximo viaje, comeremos en la corneta. Y también muy impresionantes son los murales, el arte en las paredes del Mission District en San Francisco, incluyendo un mural dedicado a Carlos Santana, que aunque nació en México, se crió en el Mission District. Hablando de inmigración, con el abogado Ronnie Yuman, regresa en un momento. Los abogados Yuman, Madeo y Fasano les recuerdan que atienden a residentes de Long Island en su oficina de Pacho, ubicada en el Guangzhou Ocean Avenue, Dove Plaza, oficina 219, Pacho, Long Island. Llame ya al 1-877-796-8626. Escuche cada miércoles, jueves y viernes, de 11 a 11 y media de la mañana, hablando de inmigración con el abogado Ronnie Yuman, en Guado 1280. Conozca toda la actualidad migratoria, sintonizando cada miércoles, jueves y viernes, de 11 a 11 y media, hablando de inmigración con el abogado Ronnie Yuman. Tres ediciones con la mejor información y buenos consejos legales. Les habla el abogado Ronnie Yuman para invitarlos a escuchar nuestro programa Hablando de Inmigración, a las 11 de la mañana, en Radio Guado. Y nos llamen con sus preguntas. Hablando de inmigración, con el abogado Ronnie Yuman, de 11 a 11 y 30 de la mañana, por Guado 1280. Siempre los inmigrantes están en primer plano en nuestras mentes y en nuestro corazón, por supuesto. Continuamos hablando de inmigración, con el abogado Ronnie Yuman. Ray Fasano Y les ha indicado que sí califican para la ciudadanía, aunque tienen delitos anteriores. Veamos a mi socio, Ray Fasano. Hola a todos, mi nombre es Ray Fasano, de la oficina legal de Yuman, Madeo y Fasano. Recientemente, yo hice dos consultas con dos clientes diferentes, con los cuales el derecho de inmigración y el derecho criminal se mezclaron. Y el abogado tenía que tener conocimientos en el derecho criminal y también en el derecho de inmigración para responder las preguntas de estos clientes. Y la primera persona de las dos personas fue convicta anteriormente del crimen denominado felony grand larceny. Y en el estado de New York, cuando una persona está acusada de robar y el valor de lo robado es más de mil dólares, eso es un felony grand larceny. Entonces, la persona vino a las oficinas de Yuman, Madeo y Fasano con ese documento que se llama el Certificate of Disposition, el Certificado de Disposición. Y ese es un documento legal certificado por la corte y nos dice exactamente de qué delito se declaró culpable la persona. Y también cuál fue la sentencia. Y aquí la sentencia fue por una felonía clase D de David. Y esta persona, este cliente, que ahora es cliente nuestro, me hizo dos preguntas. Número uno, si podía viajar con esa sentencia, esa condena. Y número dos, si podía aplicar para la ciudadanía. Y mi respuesta a ambas preguntas fue sí, usted puede hacer ambas cosas. Y la respuesta mía fue sí, podía hacer ambas cosas, porque esta convicción, esta condena, había ocurrido antes de un caso muy importante que describió esto de los crímenes de torpeza moral. Entonces, como fue cometido antes, esta persona sí puede tanto viajar fuera de Estados Unidos como también aplicar para la ciudadanía, aunque tiene una convicción por una felonía D, de felony grand larceny. Ahora, su condena había ocurrido en el 2002, y esto fue antes de que ese crimen, felony grand larceny, sea considerado como un crimen de torpeza moral. Y por esa razón, la persona puede viajar y también aplicar para la ciudadanía. Y eso de torpeza moral es un término muy complicado, y también es muy complicado el análisis que hay que hacer en cada caso para ver si la persona puede viajar y también aplicar para la ciudadanía. Si yo no hubiera tenido mi experiencia muy grande en casos criminales y casos de inmigración, a lo mejor yo le hubiera dicho a esta persona que no puede viajar y que no puede aplicar para la ciudadanía tampoco. ¿Por qué? Porque en años recientes, esto del felony grand larceny sí ha sido un crimen de torpeza moral. Y si yo no hubiera leído tantos casos precedenciales que tienen que ver con la ciudadanía y también con los viajes fuera del país, con crímenes de torpeza moral, a lo mejor mi respuesta a esta persona hubiera sido diferente. Y además, la Junta de Apelaciones de Inmigración había determinado anteriormente, en esos años, 2002, que este crimen de tomarse la propiedad de otra persona, felony grand larceny, no era un crimen de torpeza moral. Entonces, bueno, esta persona puede viajar y puede también aplicar para la ciudadanía ahora mismo. Pero imagínense ustedes, si no tuviéramos estos conocimientos de las leyes criminales y de inmigración, a lo mejor le hubiéramos dicho a esta persona que permanezca para siempre con su residencia permanente y que no se tome ningún riesgo y que no viaje y que no vea a su familia en su país de origen y que no aplique para la ciudadanía. Pero esos hubieran sido consejos legales equivocados, porque la verdad es que esta persona puede, sí puede viajar y sí puede visitar a su familia en su país de origen y sí puede aplicar para la ciudadanía. Pero él solamente tuvo estos consejos porque nosotros, en Yuma, Madre y Fasano, tenemos conocimientos vastos del derecho penal, del derecho criminal, además del derecho de inmigración, por supuesto. Entonces, si usted tiene una pregunta del derecho criminal, o si usted fue arrestado, ya sea por un DWI o por robo, o por robar en tiendas, o por violencia doméstica, o por estar intoxicado, o sea, tomado borracho en la calle, o cualquier delito, llámenos ahora mismo o envíenos ese texto al número 21,000 con la palabra migrante y le vamos a contestar su pregunta ahora mismo. Y también le podemos, no olvides, representar en la corte criminal. Estamos ya haciendo casos criminales, defensa criminal en Yuma, Madre y Fasano. Y nuestra meta es conseguirle en la corte criminal un resultado que no vaya a tener después consecuencias en su caso de inmigración. Estamos aquí para ayudarles y muchas gracias. En Yuma, Madre y Fasano ofrecemos una opción rápida y efectiva para hacer una cita con nosotros. Desde su teléfono celular, envíenos un mensaje de texto al número 21,000 con la palabra migrante y reciba una respuesta inmediata. Obtenga ahora una cita de manera rápida y efectiva con Yuma, Madre y Fasano, enviando un mensaje con la palabra migrante al número 21,000. Es sencillo y eficaz. Recuerde, desde el celular envíe la palabra migrante al número 21,000 y su consulta con Yuma, Madre y Fasano quedará registrada. Yuma, Madre y Fasano, la reconocida firma de abogados especializada en procesos de inmigración. En New Jersey, visítenos en el 4808 Bergline Avenue, 3er piso, oficina 302, teléfono 201-617-0000. Yuma, Madre y Fasano, los abogados de mayor prestigio dedicados a la defensa de casos de inmigración. Haga una cita al 2-0-1-617-0000 o visítenos en el 4808 Bergline Avenue, 3er piso, oficina 302 Union City, New Jersey y resuelva su situación migratoria. Bueno, mis amigos y amigas, se me acabó el tiempo. El tiempo vuela, como siempre digo. Pero como también siempre digo, no se ven por vencidos nunca en inmigración. Más cambios se vienen, más cambios positivos. Ya tenemos algunos cambios positivos. Haga ya su caso con nosotros. Haga su consulta con Yuma, Madre y Fasano, llamando al número que está en la pantalla. O si no, haga su cita con texto, mediante un mensaje de texto. Es muy simple. Envíenos la palabra migrante al número 21000. Solo haga eso. Y también no olviden sus excelentes preguntas a migrante.tv.gmail.com, por supuesto. Y también en redes sociales. Puede comunicarse con nosotros en Facebook. La página es Abogado Yuma. En Instagram es Arroba Abogado Yuma. En YouTube el canal es Hablando de Inmigración con el abogado Ronnie Yuma, que soy yo. Y no olviden que estamos todos los miércoles, jueves y viernes, de 11 a 11 de la mañana, en Radio Guado, hablando también de inmigración. Ahora sí, hasta la próxima edición de Hablando de Inmigración. No se den por vencidos nunca en inmigración. Muchas gracias. Un abrazo. Hasta aquí, el abogado Ronnie Yuma presentó su programa, Hablando de Inmigración. Y si desea que le respondan alguna pregunta, llame ya al 1-877-796-8626. En nombre de todos sus realizadores, muchas gracias. Hablando de Inmigración